¡Muchas gracias! Al. ¡Celosa! Sí, sí. ¡Sigamos! Se las por aquí, se las por acá Siempre andas helando con mis heridas No te pido, mi amor es tuyo Solo bio sin ti Solo bio sin ti Siempre, siempre, cuando se lo sienta No estás, dónde está la serosa Toma tu cerveza Toma, toma Toma, toma Toma, toma Cielos por el lado Siempre andas helando Con mis amigas Cuando entenderás Que mi amor es tuyo Solo piensas en ti Somos solamente Siempre, siempre andas a la felicidad Cuando, cuando, cuando cambias Siempre, siempre andas a la felicidad Cuando, cuando, cuando cambias Y como dice Sigue bailando Sigue recorzando Sigue bailando Sigue recorzando Sigue recorzando Muchas gracias Familia Calizaya El bloque Calizaya Toma de sal Siempre, siempre andas a la felicidad Cuando, cuando, cuando cambias Siempre, siempre andas a la felicidad Cuando, cuando, cuando cambias Y arriba las sombras Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Soy soltero, tengo lo que quiero Soy soltero, tengo lo que quiero Soy soltero, tengo lo que quiero Muchas gracias Soy señor